En Castilla y León hay unas 60.000 personas afectadas por Alzheimer. Todos conocemos a algún familiar o amigo en esta situación, pero sorprende cuando el caso nos llega de la vida política. Miguel Martínez fue presidente de Paradores y alcalde de San Andrés del Rabanedo, en León. Siempre ocupó puestos de responsabilidad en el Partido Socialista. Hoy, lucha contra la enfermedad. Pues sí, me emociono y yo pasé unas noches difíciles, ¿no? Las primeras no son fáciles. Puedes imaginar que te dicen con 70 años que estás físicamente bien, que estás hecho un mozo y te dicen que tienes Alzheimer, pues te llevas un susto. Se muestra esperanzado en el avance de las investigaciones. Todo comenzó con pequeños detalles, olvidos sin importancia que a base de repetirse se transformaron en un problema. Comenzó el tratamiento y con optimismo destaca el trabajo y lo bien que se siente en las horas de terapia que pasa en el Centro Especializado de León. Buenas tardes, también les hablaremos del ajetreado último pleno de las Cortes de Castilla y León. Enfrentamientos dialécticos que acabaron en insultos ayer, que se han repetido hoy y que han obligado a la mesa a suspender temporalmente la sesión. Lidia Corral. Sí, el tono bronco ha vuelto a protagonizar la sesión plenaria y todo ocurría durante la intervención de Pablo Fernández. Un duro enfrentamiento lleno de reproches con el vicepresidente de la Junta y con algunos consejeros obligaban a paralizar 15 minutos el pleno. Usted demuestra una cobardía enorme. Si usted me quiere interpelar, pero que tú no eres nadie para mandar. Por favor, abandone la tribuna. Muchas gracias. Se suspende la sesión durante 15 minutos. El Ministerio de Sanidad llevará la posible retirada de las mascarillas en el transporte a la ponencia de alertas. Hoy Carolina Darias se lo ha trasladado a los consejeros autonómicos en la Comisión Interterritorial. Castilla y León y Madrid ya se han pronunciado a favor de quitar esta restricción. Pero, ¿qué dicen los expertos? Obligatoriedad no en un momento determinado, pero pedagogía a favor del uso puntual de la mascarilla yo creo que sí. La ministra y vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, se ha reunido esta tarde en la mesa del diálogo social con los agentes sociales. En el orden del día, el uso de los fondos europeos del plan de recuperación. ¿Ha terminado ya ese encuentro, Daniel de la Fuente? Pues estaba previsto que a las 7, 7 y media hubiera una rueda de prensa en este atril improvisado que tengo a mi espalda, pero de momento no han bajado los protagonistas para dar detalles de ese encuentro. Un encuentro que se había convocado para hablar de ese despliegue del plan de recuperación, pero sabemos que también se ha tratado ese pacto de rentas. La última vez que se habló sobre este tema fue en julio. De momento seguimos esperando novedades. Vladimir Putin le ha dado una vuelta de tuerca a la guerra de Ucrania. El presidente ruso ha anunciado que movilizará más tropas y amenaza con armas nucleares. El Kremlin reclutará 300.000 reservistas por las presiones internas tras las últimas derrotas en territorio ucraniano. En varias ciudades rusas se han manifestado contra el conflicto. Hay al menos 200 detenidos. ¡Las patrías! ¡Las patrías! Y mañana desaparecen las lluvias de Castilla y León, aunque sigue la nubosidad en el sur de la región. En el resto sol y temperaturas cálidas, de nuevo rozando los 30 grados en Salamanca, Zamora y Valladolid. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!